El proyecto que te voy a presentar se llama Von Beck. Es el nombre de un personaje de un universo, de un autor. El autor se llama Michael Murcock. Ha escrito muchas novelas de ciencia ficción y fantasía y rayan un poco con, yo le diría, como historia fantástica, como que mezcla elementos, eventos reales, ya como con invenciones del autor. Decidí tomar esa novela de él, una de esas novelas de él, como un punto de partida para desarrollar un proyecto de ilustración propio. Esta es una de las imágenes que ya he completado, relacionadas con este proyecto. Aquí tengo uno de los procesos, una manera muy resumida como de ver la serie de pasos. Como puedes ver, es una cosa muy artesanal. No sé ya cómo desarrollar como una idea o como una especie de guión, porque yo diría que uno más o menos desarrolló un guión para crear este tipo de imágenes. Como todo es inventado, pues tienes que tener una idea clara hasta dónde quieres llegar. La etapa del color que puede relacionar un poco con esa labor de storyboard, solo que en este caso como de distintas acciones o escenas son la misma escena una y otra vez, pero en distintas modalidades, como tratando de tomar decisiones. Un poco como en vez de tener un lente y una cámara y luces y actores, es como tienes que crear todo solamente para un cuadro, así como para un frame. Solamente tienes que crear todo tú. Y este es un poco el equivalente a eso. Son como las dos imágenes del proyecto, que son personajes del libro. Básicamente tratar de como comunicar todo lo que, o una buena parte de lo que el autor menciona como de las descripciones de sus personajes. Había hecho un proyecto animado, proyecto tal cual de animación. Y cuando estaba completando este proyecto, me di cuenta, no tengo ni idea de cómo dibujar. No lo sé hacer. O sea, lo hice aquí, pero honestamente yo decía auxilio. Como auxilio. Y un proyecto como este, el propósito es listo. Tomemos esa base que hemos cultivado hasta ahora y tenemos algo en la que la labor ya no es solamente que sí, que se vea como una personita o que se vea como una casita. Ahora, ok, trata de articular ese, como ese abecedario, por decirlo así. Trata de articular ese lenguaje en algo que tenga un cuerpo, que comunique algo, que traduzca además tal vez el lenguaje de otra persona, que en este caso es como la labor de ilustrador. Mucho eso es. De medios yo diría que, por más cerco que uno pueda ser en su momento formativo o de experimentación, medio sin duda te obliga a empaparte de otras cosas distintas a las que puedas estar acostumbrado. Y eso es algo bueno para ser complementado luego con las preferencias de uno. Sin duda para mí, medio es lo distinto que ofrece a otras cosas es esa necesidad de que tienes que entender de varias disciplinas o si no, probablemente no puedes articular todo un proyecto o toda una idea. Por poner un ejemplo muy sencillo, tienes que saber de compresión de video o tienes que saber de tipos de lentes o tienes que saber de pintura para hacer una imagen como agradable. Entonces sí, yo diría que medios es como que si te obliga a estar enterado como de muchas áreas del conocimiento.